Molestia e interrogantes entre la ciudadanía dejó el apagón registrado entre las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota este jueves 19 de diciembre. El problema se debió a una falla en la planta eléctrica Los Cóndores de Transelec y dejó sin luz a miles de hogares cerca de las 23 horas. El corte del suministro se restableció pasadas las 1 de la madrugada del viernes y según las autoridades el hecho está en etapa de investigación y en 15 días recién se sabrá la causal de la falla. Que ellos están en la investigación no nos han podido precisar cuál es el problema que tiene. Ellos tienen 15 días para poder hacerle llegar la investigación de ellos a la autoridad pertinente y la autoridad nuestra que es el SEC que es la que tiene que hacer la investigación por parte del Estado también está allá en el tema para poder investigar y dilucidar cuál ha sido el problema. Además, Quesada aseguró que tras la respuesta y si lo amerita se multará a la empresa. Mientras, Carabineros al momento del corte implementó un plan de seguridad para evitar cualquier hecho delictual. En forma inmediata nuestro mando zonal y nuestro mando de la prefectura nos dan directrices de tal forma de poder orientar una medida operativa institucional para poder reforzar los servicios policiales. En forma inmediata nosotros recogimos a todo el personal de Carabineros solteros de tal forma de alimentar lo que es la línea costera donde estaba gran parte de ciudadanos iquiqueños en lo que es la línea del comercio de Héroe de la Concepción. A su vez, la ciudadanía lamentó la situación y llamó a los responsables a realizar un mejor trabajo. Antes que pasen estas cosas, fiscalicen, vean, miren, que nos va a pasar algo. Estábamos en familia, estábamos compartiendo todo con mi hijo, mi hermana y mi sobrino y estábamos en lo mejor porque cuando de repente se apaga la luz. De ahí quedamos, todos tuvimos que a uno ir a acostarse a sus pies. Se supone que nosotros pagamos nuestras cuentas, nuestras luzes. Esta es una situación que se está repitiendo hace varios meses, ya no es el primer apagón, es como el segundo o tercer apagón que estamos sufriendo en los últimos meses. Por lo tanto, para nadie es agradable. Más bien si en el edificio donde yo vivo hay personas que se dializan diariamente, entonces un apagón obviamente les cae muy mal en esta situación. Que es un tema frecuente, o sea, no es de ahora recién, hace poquito fue el otro, que la semana anterior me parece que fue. Los semáforos, yo justo vivo en una esquina también, y los autos, uno ya se imagina un accidente grave porque nadie se da la pasada en realidad. Por su parte, desde la empresa eléctrica de Iquique Elixa, a través de un comunicado, reafirmaron que el corte de energía se debió a una falla en la línea de transmisión Tarapacá-Cóndores de propiedad de la empresa Transelec. ¡Gracias!